Ayer domingo 7 de mayo se desarrolló la elección de consejeros constitucionales. En cuanto al proceso en la provincia de Última Esperanza, podemos decir que a primera hora la delegada presidencial provincial Romina Álvarez, acompañada por el comandante del destacamento acorazado número 5 Lanceros, coronel Alfredo Cornejo, se trasladaron a la comuna de Torres del Paine, en donde junto a la alcaldesa de la comuna, Anaí Cárdenas, visitaron el local de votación ubicado en la escuela Ramón Serrano Montaner, donde se constituyeron las cuatro mesas. Bueno, como delegación presidencial provincial partimos a primera hora de la mañana en Torres del Paine, específicamente en Cerro Castillo, donde se encuentran ya las mesas constituidas y por supuesto hemos velado porque este proceso cívico se lleve con orden y seguridad para que las personas puedan responder a su derecho a sufragio. Por su parte, la alcaldesa de Torres del Paine agregó. Bueno, el proceso es muy tranquilo. Falta aún por constituirse una vez, pero ya en minutos se va a constituir. Y la verdad que ha venido ya varias personas a emitir su voto de forma muy responsable. La verdad que acá siempre es muy tranquilo. Las condiciones también de la escuela son buenísimas para los vocales. Así que siempre como municipio estamos apoyando a este proceso y esperar que se dé de la mejor forma. Luego, la primera autoridad provincial se trasladó al local de votación ubicado en el gimnasio de la Escuela Fronteriza Villa Dorotea para verificar el funcionamiento del recinto y la mesa de votación. Posteriormente se realizó un punto de prensa para informar los alcances de este proceso en la provincia. Delegada, sobre este acto del diccionario el día de hoy. Bueno, hemos velado principalmente porque este acto, en el margen de que las personas cumplan con su derecho a sufragio, se lleve de la forma más ordenada posible y, por supuesto, resguardando todas las medidas de seguridad. Para ello, hemos tenido con anterioridad distintas coordinaciones, por supuesto, con Ejército de Chile, Carabineros de Chile, las municipalidades de la provincia de Última Esperanza, inclusive cuerpo de concejales y toda la comunidad afín. A su vez, en la provincia tenemos nueve locales de votación, los cuales estarán abiertos hasta las 18 horas. Como gobierno, con las distintas otras instituciones, hemos velado por qué este proceso se lleva a cabo en el margen del orden y, por supuesto, la seguridad para que las personas puedan tener su derecho a sufragio. Delegada, sobre el transporte de los vecinos de Seno Obstrucción, ayer estaba solamente el tránsito para vehículos 4x4. ¿Pudieron hoy acceder a Puerto Batal? Bueno, por los mismos factores climáticos de la provincia, ayer en jornada de la mañana estuvimos trabajando arduamente tanto con Torres del Paine y, aparte de eso, con el sector de Seno Obstrucción. Torres del Paine lo logramos subsanar, bajaron los caudales y ahora se encuentra personal de vialidad, también estuvo personal de municipio, muy preocupados y en terreno para poder subsanar esa situación y ver cómo podemos buscar alguna alternativa para los vecinos. Mencionar que además estamos en contacto con don Francisco Navarro, quien ha estado en constante preocupación durante la jornada de la mañana para que esto efectivamente se pueda llevar a cabo. Cuéntanos cómo ha estado este acto leccionario en todos los recintos que el Ejército tiene a su cargo. Bueno, en general hemos tenido una convocatoria bastante buena y hemos estado bastante tranquilos en todos los locales, por lo menos internamente. Hemos recorrido algunas localidades como Cerro Castillo y Dorotea, donde todo está funcionando en forma excelente y se ve que la gente está yendo a votar en forma tranquila y consciente, así que esperamos que, como lo pedimos anteriormente, que vayan a votar temprano para que la gente que está trabajando en la elección pueda volver a sus casas temprano también. Ha habido harta afluencia de votantes, obviamente el voto obligatorio ha hecho que incremente la visita de los vecinos. Correcto, eso se ha visto durante toda la mañana, esperamos que en la tarde se incremente y las 64 mesas que tenemos acá en nuestra provincia han estado funcionando bastante bien. Capitán, ¿cómo ha sido el comportamiento de los natalinos el día de hoy en este acto eleccionario, por lo menos en lo que es el exterior de cada uno de los vecinos? Sí, bueno, ha sido ejemplar el comportamiento, se ha podido ver, ustedes lo han podido corroborar en los diferentes establecimientos, no han habido problemas de congestión vehicular, no han habido acumulación importante de personas en el exterior de los establecimientos, en nuestro lugar de constancia ha sido súper ordenado. Bueno, tuvimos en la mañana una aglomeración de personas en el exterior de la comisaría que iba a validar su constancia de comisaría virtual, pero también fue todo muy ordenado, así que agradecerle a cada uno de los natalinos y los que faltan también, que mantengamos esta condición, agradecerle el orden, la cultura cívica que han demostrado y se ha desarrollado de forma normal, por lo menos para nosotros, desde el punto de vista del exterior de los colegios. ¿Se hace rutina hasta esta elección, por ejemplo, de que habían normalmente detenidos por alguna circunstancia en esta ocasión, en esta elección no existen? A las 11 de la mañana aproximadamente se constituyeron la totalidad de las mesas en la provincia de Última Esperanza, no se registraron detenidos por no concurrir o no aceptar la imposición de ser vocales de mesa, al parecer se desarrolló de forma normal la llegada de los vocales de mesa, así que no tuvimos problemática en ese tipo de situación.